El diputado Matías Rodríguez tiene la palabra el diputado Matías Rodríguez. Gracias, Presidente. Tomando parte de lo que dijo la compañera diputada Cerruti, en cuanto a los dichos de la diputada Carrío, ella escribió hace un ratito que de vez en cuando los representantes del pueblo deben defender al pueblo. ¿Qué hace cuando no está defendiendo al pueblo? Me pregunto, me gustaría preguntarle acá, pero bueno, no está, está tuiteando. Pero me llama poderosamente la atención, no dejo de sorprenderme, que diga que de vez en cuando los representantes del pueblo deben defender al pueblo. ¿A quién defiende cuando no está defendiendo al pueblo? Nuestro principal rol, nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida del pueblo, la calidad de vida de la gente. Sin embargo, comparto algunos datos con usted, y referente a las tarifas a nivel nacional, en promedio la electricidad subió un 900%, el agua más de un 600%, el gas un 1.600%. Esto no tiene nada que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente. Los subsidios fueron una herramienta fundamental para fomentar a la industria, para fomentar el consumo, y también en el caso de mi provincia, la provincia de Tierra del Fuego, es un derecho humano. Bueno, nosotros tenemos una temperatura media de 6 grados, Presidente. Sin embargo, en las residencias de Tierra del Fuego, el aumento fue entre un 300 y un 1.200% en algunos casos, en la universidad un 1.300%, los comercios un 1.600%. Esto no tiene nada que ver, Presidente, con mejorarle la calidad de vida a la gente. Son millones las familias que están sufriendo, son miles los comercios que están cerrando. Y eso es simplemente lo que queríamos discutir hoy acá, y es eso lo que cambiemos, no quiere discutir, porque cree que de alguna manera lo puede seguir tapando. Cambiemos si Macri puntualmente creen que sí se puede seguir tapando el sol con la mano, que sí se puede seguir lastimando a los argentinos, que sí se puede quitar el poder salarial a los argentinos, que sí se puede seguir quitando derechos si están equivocados. Cada vez va a ser más difícil, porque los argentinos y las argentinas se van a seguir organizando, porque los argentinos y argentinas se van a seguir defendiendo, porque los argentinos y argentinas se están dando cuenta de quién es Macri, porque los argentinos y argentinas van a construir finalmente una Argentina justa, libre y soberana. Gracias, señor diputado.